¡Muy buenas tardes y bienvenidos al programa de Implementación Escolar 2015 de nuestra familia de la Escuela Valdomero Lillo Figuero! Felices están los estudiantes y apoderados de la Escuela Valdomero Lillo tras terminar de recibir su implementación de invierno año 2015. En esta oportunidad los alumnos fueron beneficiados con parcas impermeables de la unidad educativa. Cabe destacar que anteriormente se les entregó una chaqueta y un cuello de polar con el logo institucional con que complementaron su implementación de vestuario de invierno 2015. Esta iniciativa del equipo de gestión del establecimiento dirigido por la directora Lilian Neira Vargas favoreció a la totalidad de los estudiantes, más de 500 niños y niñas. Y tiene por objetivo entregar a los alumnos todas las herramientas para lograr una educación integral y de calidad, además de ser un aporte para sus apoderados que muchas veces no tienen las condiciones necesarias para suplir estos gastos. Este martes 11 de agosto, en un acto oficial, se dio inicio a la entrega de estas parcas y se espera que este viernes 14 de agosto la totalidad de los niños ya cuenten con su abrigadora chaqueta que pasará a ser parte del vestuario institucional. Esta entrega fue acompañada por la participación musical de la Orquesta Valdomero Lillo, formada por estudiantes del establecimiento quienes realizaron su primera presentación del año. Loja, avanzamos contigo.